Nos consta que Canadá es un país totalmente maravilloso, con un sin número de bellezas exquisitas naturales y arquitectónicas. ¿A quién no le gustaría poder apreciar todo Canadá en su esplendor? Bueno, pues hoy les tenemos la solución. Se trata de Flyover Canada, que promete ser la atracción perfecta para aquellos que quieran ver lo mejor de Canadá en poquito tiempo, pero con mucha calidad. Bueno amigos, estamos aquí en Vancouver, como saben, con nuestra amiga Lisa, y yo le quiero preguntar ¿por qué hay tanto alboroto? So, what is this all about, Lisa? Ok, Flyover Canada, it's a virtual flight ride across the east to the west coast of Canada. You're going to sit down in seats and be strapped with your feet dangling and your soil from the east to the west on this virtual flight ride. Vamos a poder ver lo que es este país de costa este a costa oeste en todo su esplendor. Desde el 2013, Flyover Canada ha ofrecido a sus visitantes lo último en tecnología, con una pantalla esférica de 20 metros y lo último en tecnología y efectos especiales. Acá vamos a sentir, pues desde, ahora sí que desde lluvia, arena, tierra, viento, todas esas cosas que a uno, pues le pasan cuando está viajando en la vida real. Bueno, we saw some cities in Canada, but we definitely want to see it all, so I think this is the place. Ok, excellent, well let's get going. Ok. Wow, ya me cayó agua. La verdad que disfrutamos un montón y pudimos apreciar desde los Rocky Mountains hasta las cataratas del Miágara, los vaqueros de Alberta y vistas impresionantes que nos dejaron boquiabiertos. No se queda uno con ganas de nada al vivir esta aventura. No, Lisa, esto está maravilloso, eh, la verdad, qué experiencia tan espectacular, this is crazy. Yeah, it is a fantastic experience, I love sort of being with people that find it so amazing and you do get to fly from the east coast to the west coast of Canada. La verdad que sí, nos vimos todo Canadá y uno sale así como que, oigan, de verdad que cuando vi la aurora boreal, casi lloro. You see things that you're never gonna see, ven cosas que uno nunca va a ver, así que por eso te agradecemos mucho que nos hayas podido brindar esta experiencia. We thank you for bringing us here, it was really, really fantastic. Yeah, absolute pleasure, hopefully we'll see you again soon. Absolutely, vengan todos y yo vengo con ustedes.